Estamos en un mundo de constante sufrimiento. Personas que cada día son diagnosticadas con cáncer, con enfermedades y su mundo es sacudido. Y aún los niños pequeños que también luchan, aún no diría que el sufrimiento ahora, todo mundo está envuelto en el sufrimiento. Accidentes. Hace poco tiempo, hace unos años atrás, una señora en la ciudad de Fresno, quien estaba asistiendo a unas conferencias de la Biblia, con el corazón quebrantado, ella un día un borracho, se subió en el auto y comenzó a manejar y se estrelló frente a frente con el carro donde venían sus dos hijas. Y sus dos hijas murieron. Lo único que tenía en la vida. Hogares destruidos. Y les tengo malas noticias y buenas. ¿Cuál quieren primero? Yo creo que primero con las malas, para irnos a la casa con las buenas. Amén. Pero quisiera decirles algo que, de acuerdo al libro de Apocalipsis, el sufrimiento va a ser parte de nuestras vidas. Hasta el día que Cristo venga. Y no solamente eso, pero al acercarnos más y más cerca de la venida de Jesús, el sufrimiento va a ser más intenso. Va a ir en aumento. Y los golpes de Satanás en contra de ti serán más severos. Pero Dios es más poderoso. Amén. Y es por eso que podemos entender por qué hay tanto interés de parte de Dios Padre de descorrer el velo para que podamos contemplar y ver el ofrecimiento que hay en el Señor Jesucristo a través de la revelación de Apocalipsis. Porque es Jesús el único que nos puede ayudar. Amén. Así que esta noche y no solamente eso, pero hay una de las cosas una de las cosas más peligrosas del sufrimiento no es el hecho de sufrir, pero es el hecho que muchas veces Satanás nos puede llevar a la conclusión de que estamos recibiendo el castigo de Dios y nos ha dejado Dios a la desesperanza y nos ha puesto al punto donde allí está lo que tú estás mereciendo por dejar los caminos o lo que sea. Y a veces Satanás nos golpea por todas partes haciéndonos dudar y cuestionar el amor de Dios. Pero esta noche Dios va a remover el velo. Amén. Y esta noche va a quedar en claro algo maravilloso de parte de Dios. Así que esta noche les invito que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis 12. Esta noche vamos a brincarnos hasta la mitad del libro. Y este capítulo es tan importante porque este dirían algunos este es el corazón del libro de Apocalipsis. Este es la mitad, este es el centro, este es el meollo del mensaje de Apocalipsis. Aquí está el capítulo 12. Y el capítulo 12 y 13 presentan el clímax del final de la historia. Pero vamos a enfocarnos esta noche específicamente en los versículos 7 hasta el 12. Apocalipsis 12, versículo 7 al 12. Y cuando lo tengan digan amén. Amén. ¿Verdad? Ok, lo tenemos amigos. Aquí va. Y hubo una gran... ¿Qué hubo? Batalla. En otras palabras hubo una guerra, hubo un conflicto. ¿Dónde? Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron. Yo digo amén por ello. Ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón la serpiente antigua que se llama... ¿Cómo? Yo creo que me tienen que bajar un poquito el volumen, por favor. Que se llama Diablo y Satanás. ¿Qué engaña a quién? ¿Eso incluía los de sacramento? Sí. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta es la mala noticia. Pero el versículo 10 en adelante es la buena noticia. Es más, el versículo 10 en adelante es un himno. Y cómo me hubiera escuchado, me hubiera encantado escuchar la música de ese himno. Es un himno. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo. ¿Qué decía? Y aquí hago un paréntesis. Comenzando esta noche hasta terminar la serie el sábado vamos a escuchar esta frase repetida por Juan. Porque cada vez que Juan dice lo siguiente y oí una gran voz en el cielo quiere decir que el mensaje que le acompaña siguiente es un mensaje bien importante. Diríamos que oí una gran voz en el cielo es el equivalente en el evangelio a lo que Jesús decía de cierto, de cierto os digo. Porque cuando Jesús decía de cierto, de cierto os digo que viene siendo amén, amén quiere decir que cuando Jesús compartía eso lo que venía después de allí era sumamente importante. Pero en Apocalipsis no es el de cierto, de cierto te digo. En Apocalipsis es y oí una gran voz del cielo porque el mensaje es poderoso y noten yo oí gracias a Dios porque la gran voz del cielo no nos está diciendo acerca de una batalla no nos está diciendo que Satanás peleó la gran voz del cielo es la victoria que Dios ha ganado. Amén. Y dice el versículo 10 entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha llegado la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba día y noche ante nuestro Dios y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos y no amaron su propia vida ni aún hasta la muerte. Versículo 12 Por eso alegraos cielos y los que habitáis en ellos de paso ¿dónde vive usted? ¿dónde vivimos nosotros? En la tierra. Así que no se aplica para nosotros se aplica para los del cielo pero en cierta manera cuando Satanás venga a atacarte tú también puedes hacer de los del cielo porque dice la escritura que con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Hay y hay que está hay es una expresión de lamento hay de la tierra y el mar porque el diablo ha descendido ¿a quiénes? ¿y quiénes es de vosotros? ¿ahora entiendes por qué tienes las luchas que tienes? por eso Satanás está desesperado porque sabe que está derrotado con grande furor a saber que le queda ¿cuánto tiempo? poco tiempo amigos este capítulo 12 tiene tantas cosas importantes pero vamos a comenzar en el contexto algunos llaman este capítulo lo llaman el hinge la bisagra de todo el libro de Apocalipsis ¿cuál es el propósito de una bisagra? es para la puerta para abrir y lo que hace Apocalipsis 12 abre una puerta para poder ver el escenario que se lleva detrás de la escena que es la lucha la lucha cabal entre Miguel el dragón y sus ángeles y es una lucha que no solo se lleva en el cielo pero es una lucha que se lleva en la vida de cada uno de nosotros así que este capítulo 12 es muy importante y comienza diciendo que hubo una gran batalla una gran lucha un gran combate en el cielo y amigos para mí esto es un misterio que nunca lo vamos a entender pero quiero decirte que Dios te entiende porque quiero decirte que Dios sabe lo que se siente tener rebelión en tu casa en el ambiente perfecto de Dios en el lugar donde no hay pecado en el padre perfecto se levantó un hijo rebelde y se levantó una conmoción no con uno pero con miles y miles de ángeles pero aquí llama la atención aquí viene lo que viene en qué consistió la guerra en qué consistió esta batalla y esta batalla mis amigos lo podemos resumir en lo siguiente esta batalla es una lucha fuerte en tratar de convencer a los seres creados de qué lado se van aliar el dragón utilizaría un método para tratar de conseguir lo más posible de aliar a la gente a su lado a través del engaño y Miguel también va a luchar porque porque quiero decirte que Dios ha estado luchando ha estado luchando por ti he's not going to give up on you Dios no se va a dar por vencido por ti porque quiero decirte si hay algo que quiero que comprendas esta noche Dios no está en contra tuya Dios está de tu parte Dios está de tu lado y si Dios entró en la guerra no entró para no había necesidad de parte de luchar contra el dragón él rápidamente lo hubiera aniquilado pero la razón porque él entró en la guerra es porque al entrar en la guerra su esfuerzo de él va a ser de que tú puedas aliarte a él solo que el método de él como vamos a ver es muy diferente y esta noche vamos a ver eso pongámoslo en perspectiva así que esa fue la lucha y pongámoslo en perspectiva pongámoslo en perspectiva se pueden imaginar ángeles que han estado en la presencia de Dios ángeles creados por él nunca han pecado y pensar que Satanás los pudo convencer a ellos sin pecado perfectos en la presencia de Dios en el ambiente perfecto si pudo convencerlos a ellos de unirse a él se pueden imaginar de nosotros los seres humanos caídos imperfectos y pecaminosos por eso es que dice la Biblia que su poder su trabajo es tratar de engañar a todo el mundo pero Dios va a romper el hechizo de Satanás y esta noche va a brillar la luz de Cristo Jesús así que en eso consistió la guerra y es interesante voy a quitar eso aquí ese es un pasaje que no le leí pero voy a quitar este pasaje aquí es interesante porque lo que encontramos aquí el capítulo 12 usa quien es el dragón de paso quien es el dragón Satanás 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 es una palabra no es que no es que ese es el nombre de él no ese es un hombre ese no es un hombre pero es una palabra para describir su trabajo el adversario el que está en contra tuya el que quiere que te pierdas eso es todo lo que quiere hacer contigo que te pierdas pero lo interesante es que aquí hay una lucha entre Miguel el dragón sus ángeles y los ángeles de Miguel y es muy claro no hay tres grupos ¿cuántos grupos hay nomás? dos Miguel sus ángeles y el dragón y le voy a decir una declaración que a lo mejor algunos se van a asustar pero no pierden la esperanza porque quisiera decirte esta noche que para muchos de los que están aquí Satanás te reclama como su propiedad Satanás dice que tú le perteneces y esa pertenencia cambia de Satanás a Cristo en el momento que tú decides aliarte a Miguel por eso dice la Biblia que nada es muy claro Jesús dijo que el que no es conmigo así que si tú no le has entregado tu vida a Jesús si tú no has tomado ese paso de entregarle tu vida a Jesús y de confesarle a través del bautismo hasta el día de hoy Satanás te reclama como su propiedad pero Dios por eso está luchando porque quiere que tú seas salvo amén y esa es la lucha que se lleva y aquí hay estos dos grupos pero porque utiliza el nombre y de paso Miguel por el tiempo no voy a entrar en detalles pero Miguel es de quien es la revelación de Apocalipsis de Jesucristo entonces en Apocalipsis Miguel no es nada menos que nuestro Señor Jesucristo amén pero porque utiliza específicamente en el capítulo 12 cuando está peleando con el dragón porque utiliza el nombre de Miguel eso es interesante porque el nombre de Miguel en la Biblia se lo voy a mostrar no lo vamos a leer pero solamente se los quiero mostrar el nombre de Miguel en la Biblia significa el que es como Dios el que es como Dios y quiero enseñarles que el nombre de Miguel aparece cinco veces en la Biblia cinco veces en el antiguo y en el nuevo porque toda la palabra es inspirada por Dios amén Miguel miren Daniel en el libro de Daniel utiliza esta expresión de Miguel Daniel 10.13 donde dice Miguel uno de los principales príncipes vino para que entonces cual es la función de Miguel aquí en Daniel 10.13 que es lo que hace Miguel viene a ayudar porque Daniel está en una lucha con el príncipe de Persa está hay una lucha que no lo está dejando hacer algo que Dios quiere ser segundo en Daniel 10.21 dice nadie me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro que cual es la función aquí de Miguel ayudar y luego en Daniel 12.1 el que acabamos de leer no perdón ese lo vamos a estudiar después se levantará quien Miguel el gran príncipe que está esto es maravilloso el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo entonces aquí encontramos que Miguel se levanta para salvar y para ayudar y salvar aquellos a quienes de él está de su parte y en Judas 9 Miguel está luchando contra Satanás porque ay digo ay señor de verdad que tu misericordia es muy grande porque en Judas 9 ustedes recuerden de Moisés aquel hombre que estuvo en el monte Sinaí aquel hombre que Dios le dio las tablas de la ley y se las entregó escritas con el dedo de Dios aquel hombre que vio el mar rojo abrirse en dos y aquel hombre que dice la escritura que fue el hombre más manso de la tierra pues saben ustedes que cuando murió ese hombre Satanás se atrevió a reclamar el cuerpo de Moisés para él imagínense nosotros diríamos pero quiero decirles que no importa quien haya sido Moisés tenemos el mismo salvador porque Miguel con el diablo y Miguel ganó y la última instancia que se menciona aquí es Apocalipsis 12 7 Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón entonces porque el término de Miguel porque el término de Miguel cuando se usa la escritura es un término de combate de conflicto de pleito de guerra y siempre que aparece el nombre de Miguel Miguel nunca pierde una sola batalla siempre le gana a Satanás amén y quiero decirles algo esta noche este Miguel que es nuestro Señor Jesucristo este que tuvo el poder de resucitar a Moisés este mismo Miguel que tuvo la autoridad de expulsar a Satanás y a sus ángeles del cielo tiene la autoridad y el poder para expulsar al enemigo de tu casa de tus hijos de tu familia para que en tu hogar viva Cristo y sus ángeles y es más en este lugar no lo podemos ver pero en este lugar está lleno de ángeles aquí están los ángeles de Dios que están listos para ayudarte a encontrar la salvación y Miguel ganó la batalla amén ahora quiero que vean un versículo quiero que vayamos un versículo les quería pedir un favor si me puede entrar poquita agua por favor Juan 10 10 porque en Juan 10 10 se pone en claro que son los planes de Satanás para ti y los planes de Dios Juan 10 10 Juan 10 10 aquí está listos miren el plan de Satanás aquí está el ladrón no viene sino para hurtar quien es el ladrón perdón quien será el ladrón Satanás gracias hermano el ladrón no viene sino para que hurtar que más y destruir ok vamos vamos a detener un momento ahí el propósito de Satanás el ladrón es hurtar y es un experto en hurtar porque Satanás quiere quitarte todo lo que Dios te da tus hijos tu familia las bendiciones de Dios tu paz y tu salvación pero no se conforma con eso el propósito de Satanás es de matarte y más todavía de destruirte Satanás quiere verte en el polvo tirado humillado y te comienza a martillar que cuando te ha llevado un camino lejos de Dios y comienzas a vivir las consecuencias del pecado comienza a martillarte en la cabeza y a martillarte y comienza a insinuarte Dios está enojado contigo Dios no te puede perdonar mira Dios te está dando lo que tú mereces y es en ese contexto donde Satanás quiere que perdamos la esperanza pero quiero decirles que no hay nadie que ha llegado tan bajo que Dios no pueda salvar porque de acuerdo a las escrituras el plan Satanás es de aniquilarte y destruirte les hago una pregunta ¿quién se quiere aliar a Satanás? pues quiero ponerlo en contexto el no entregar tu vida a él es es continuar siendo propiedad de él pero tú tienes esta noche la oportunidad de elegir un nuevo camino ¿amén? esta noche tú tienes la oportunidad de elegir una nueva existencia porque Jesús dice en el Juan 10.10 dice su propósito miren lo que dice Juan en 10.10 la última parte porque yo he venido para que tengan ¿qué? vida y para que la tengan ¿en qué? el plan de Dios para tu vida es que él quiere que tú vivas él quiere que tengas vida y que la vivas en abundancia no sólo aquí en la tierra pero por la eternidad porque Dios no puede concibir pasar la eternidad sin tu presencia a su lado todos los que tenemos hijos sabemos que cada hijo tiene un lugar especial en nuestros corazones y tú si has llegado a este mundo es porque eres importante para Dios le importas a Dios y la razón porque Dios lucha es porque Dios te ama ¿amén? así que ese es el plan de Dios que nos ofrece y Romanos 6.23 nos dice lo mismo todos juntos pero la paga del pecado es que la muerte ¿quién da la muerte? la muerte no es algo que Dios da la muerte es la paga del pecado pero miren pero el don gratuito ¿de quién? de Dios es que cosa la vida eterna ¿en quién? en Cristo Jesús Señor nuestro Apocalipsis 12.8 dice y esto me encanta hablando de Miguel hablando del dragón y sus ángeles pero estos así como diciéndole esta chusma pero estos no prevalecieron porque la palabra aquí para avalecer otra traducción sería no son los suficientes fuertes para estar delante de Dios no pueden ¿quién dice amén por ello? no son los suficientes fuertes ni se halló más lugar para ellos ¿dónde? en el cielo y fue ¿qué cosa? lanzado esa palabra es fuerte fue lanzado fuera el gran dragón y esa palabra es una palabra de juicio excomulgado sacado lanzado fuera y es más esta palabra lanzado fuera se repite cinco veces esta expresión ¿sabe lo que Dios está diciendo? que cuando el dragón y sus ángeles perdieron esto fue lo que está diciendo satanás y sus ángeles para afuera pero para afuera pero para afuera cinco veces para afuera y te vas para afuera ¿quién dice amén? lo único malo que llegó aquí a la tierra pero hermanos la pregunta es ¿cuándo fue expulsado? ¿y por qué fue expulsado? ¿por qué no fue expulsado desde el principio? pero aparentemente fue expulsado en un tiempo posterior y esto es poderoso Juan 12 31 nos lo dice todos juntos ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado ¿qué? fuera Jesús dijo que llegaría un momento cuando el príncipe de este mundo satanás sería echado fuera y aquí Jesús está refiriendo a algo ¿cuándo es que sería echado afuera? aquí está versículo 32 todos conmigo y yo si fuera levantado ¿de qué? de la tierra a todos atraeré a mí mismo ¿cuándo fue el momento que el hijo de Dios fue levantado? ¿cuándo fue que él fue levantado para que todos los ojos le vieran? hay un momento en la historia que es decisivo ¿cuál fue el momento de mayor atracción de Dios? fue cuando fue levantado y cuando él fue levantado satanás perdió cuando él fue levantado desde ahí en adelante satanás queda expulsado del cielo para siempre ¿cuándo fue que fue levantado? fue levantado en la cruz del calvario y deje explicarles por qué porque en la cruz del calvario a mis amigos hubo un juicio el juicio contra satanás en cierta parte porque en la cruz del calvario se remueve el velo para siempre de todos los engaños de satanás porque en la cruz del calvario vemos claramente y evidentemente las maquinaciones satánicas del dragón vemos cómo se incorpora en esos fariseos cómo se incorpora en la multitud cómo golpean al maestro cómo lo azotean esos azotes en su espalda cómo le golpean en su rostro cómo lo juzgan injustamente cómo levantan falsos en contra él y cuando está levantado sobre la cruz la gente se burla la gente le escupe la gente rompe su barba la gente la bofetea al hijo de Dios allí vemos satanás tratando desmascaradamente logrando sus propósitos y allí quedó manifiesto en la cruz del calvario quién es satanás pero como dijo martín lutero en el lugar más horrible se convirtió en el lugar más hermoso porque allí en la cruz del calvario también se reveló quién es Dios allí en la cruz del calvario por excelencia se reveló la gloria de Dios allí vimos la compasión de Dios allí vimos su misericordia cuando Jesús dijo padre perdónalos porque no saben lo que están haciendo allí está un ladrón a su lado un criminal que le dice señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y no miramos hay una venganza de parte de Jesús pero vemos una compasión por un pecador en busca de salvación de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso mis amigos en la cruz del calvario se reveló a Dios y es por eso que desde la cruz del calvario en adelante para todos los ángeles del cielo el velo de las dudas y de las inquietudes en cuanto satanás quedaron disipadas para siempre ahora satanás ya no tenía poder ni autoridad para ir al cielo y engañar y acusar a los ángeles porque ahora ellos estaban convencidos de quien es Dios a través de la cruz de Cristo mis amigos en la cruz de Cristo se rompió el hechizo de Satanás el poder del engaño de Satanás quedó quebrantado gloria a Dios por ello por eso el poder más grande de Dios para traernos aliarnos a él es la cruz del calvario es lo que hizo en la cruz del calvario por nosotros que se dio por nosotros porque nos ama por la eternidad amén por eso mis amigos la cruz de ahí en adelante ya Satanás no pudo ir al cielo ahí perdió su oportunidad y de ahí en adelante doy gloria a Dios que porque por la cruz me doy cuenta del plan maravilloso que Dios tiene para mi vida y es ahí donde yo tomo la decisión Señor yo quiero entregarte vida a ti quiero aliarme completamente a ti el significado de la cruz tiene algo interesante porque es un himno es un himno el versículo 10 en adelante es el himno de victoria léanlo conmigo entonces oí una voz en el cielo que decía que cosa ahora ha venido que cosa la salvación el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de Cristo en el momento que Satanás es expulsado llega la salvación para sus hijos en el momento que es expulsado y que Cristo muere en la cruz el poder completo de Jesús se establece y ahora él es y será siempre el rey de reyes y señor de señores el príncipe de príncipes es el señor Jesús su reinado y su autoridad y luego sigue diciendo porque has sido lanzado fuera al acusador hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche saben que yo siempre leía este versículo y no hay duda que Satanás nos sigue acusando pero de acuerdo a este versículo antes Satanás tenía acceso de acusarnos delante de Dios en el cielo ahora Satanás no nos puede acusar en el cielo nos acusa aquí en la tierra quien dice men yo creo que ni llegan allá arriba quien dice men aquí se quedan quien dice men cual es el significado de este himno número uno el primer significado de este himno de lo que significó la cruz del Calvario número uno la cruz del Cristo cambió la historia para siempre porque dice Apocalipsis 12 10 ahora ha llegado la salvación esta expresión ahora es una palabra para no describir un tiempo es para describir un momento decisivo en la historia que marca un nuevo tiempo que cambió la historia la muerte de Cristo le dio en la cabeza a Satanás quien dice men la muerte de Cristo inició una nueva historia no solamente para el cielo sino también para nuestras vidas amén la muerte de Cristo trajo la victoria y la completa derrota para Satanás el poder de Satanás de engañar ahí perdió su poder pero también por la muerte de Cristo las acusaciones de Satanás contra los creyentes ya no tienen efecto ya no tienen poder porque ahora la sangre de Cristo nos cubre para siempre y ahora no solamente Cristo venció a Satanás pero por medio de Cristo yo también venzo a Satanás por la sangre de Cristo es más el proclamar su mensaje es una manera de derrotar a Satanás y en esta noche para concluir quien dice amén por el plan de salvación esta noche tenemos una seguridad esta noche tenemos una seguridad amigos número uno la seguridad de la salvación porque no dice la escritura que la salvación va a llegar dice la salvación ha llegado lea conmigo ese versículo todos juntos todos juntos todos juntos este versículo aquí aquí está dos juntos en otro tiempo ustedes quienes son ustedes estábamos como ok antes que sigamos esta palabra muertos aquí no se refiere a un muerto bonito se refiere a un muerto ya en estado de descomposición no había manera no había nada que nosotros podíamos hacer por nosotros mismos estábamos como que más sigamos en sus transgresiones en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo en las palabras quien nos llevó a vivir esta vida los poderes de este mundo que es satanás y sus ángeles sigamos se condicían según el que gobierna las tinieblas quien es el que gobierna las tinieblas entonces quien es el que gobernaba nuestras vidas satanás pero esta noche satanás ya no va a gobernar las vidas de muchos que están aquí ahora va a ser cristo y según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que vivían en la desobediencia y sigue diciendo si me pueden daría la flechita hermano yo creo que ahí está todos juntos en este tiempo también nosotros vivíamos como ellos impulsados por nuestros deseos pancaminosos siguiendo nuestra propia voluntad como los demás éramos por naturaleza objetos de que de la ira de Dios pero todos juntos pero Dios que es rico en que en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio que vida con cristo aún cuando estábamos como muertos en pecados quien dice amen porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe el que tiene al hijo que tiene el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida esto me recuerda la historia de un de un muchacho es una ilustración que estaba en la universidad y había una clase que se le hacía sumamente difícil era la clase de filosofía y tenía un maestro que tenía fama de ser sumamente duro con los exámenes finales y todos tenían miedo para el examen final y un día este maestro le dijo a los alumnos alumnos mañana es el gran día el gran día del examen final pero es les quiero entregar una hoja y les dio una hoja así una hoja en blanco y les dijo esta noche vayan a sus casas y pongan coloquen sobre estas hojas en blanco todo lo que puedan que quieran usar para el examen final así que ponen a sus casas poner todo lo que quieran aquí y esto lo van a poder usar para el examen final así que todos se fueron y pusieron todos los apuntes que habían tomado el semestre lo más todas las esquinas llenas para poder usarlo llegó el día del examen y dijo el maestro saquen sus hojas sacaron todas sus hojas pero un muchacho su hoja estaba en blanco y el muchacho puso la hoja al lado de él y en eso alguien tocó la puerta abrieron la puerta y era un que tenía un doctorado en filosofía y el maestro de la clase se quedó un poquito sorprendido vino el maestro que tenía el doctorado en filosofía llegó y se subió sobre el papel en blanco y el maestro de la clase le dijo al alumno que significa esto profe usted dijo que todo lo que pudiéramos poner sobre ese papel en blanco lo podemos usar para el examen final y claro la historia dice que pasó con un con un 100 amigos esta noche quiero decirles quiero decirles que de acuerdo a las escrituras esta noche si cristo está en tu vida y le has entregado tu vida a él esta noche puedes tener la seguridad que vas a pasar el examen final que la salvación no es tuya para el futuro que la salvación es tuya esta misma noche esta misma noche y finalmente también tenemos la seguridad de su fortaleza y de su poder por eso todos juntos todo lo puedo en cristo que me fortalece todo lo puedo en cristo que me fortalece termina libro de apocalipsis con esa sección termina diciendo por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos y hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira este versículo nos dice a nosotros que aunque satanás ya perdió la batalla el sufrimiento va a existir porque satanás tiene gran ira y satanás tratará de tocar tu vida pero te dejo buenas noticias esta noche dios promete estar contigo y de ayudarte porque el tiene el poder de vencer a satanás la segunda buena noticia es que de acuerdo a este pasaje tu sufrimiento no será para siempre es por un tiempo corto porque la cruz de cristo ha cortado el poder de satanás y aún el sufrimiento será por un corto tiempo quien dice amén por eso el apóstol pablo dijo lo siguiente para concluir y si hubo un hombre en la biblia que pasó sufrimientos fue el apóstol pablo y miren lo que dice el apóstol pablo todos juntos porque esta leve tribulación un momentito un momentito un momentito pablo como es posible que tu llames a tus tribulaciones leves como es posible que tu puedas considerar que tus tribulaciones son livianitas porque la que yo tengo no está livianita cuando tienen cuando sienten que sus tribulaciones son livianitas no gracias hermano no pero para pablo si para pablo su sufrimiento y sus pruebas estaban livianitas que dice amén porque estaban livianitas porque estaban livianas porque esta leve tribulación momentánea número uno para pablo eran livianitas porque él sabía que eran momentáneas que dice amén por un tiempo corto produce nosotros dice aquí el eterno una vez cada vez más excelente que eterno y peso de gloria eterno y peso de gloria pablo está comparando la balanza romana donde usted pone esa balanza y pone cosas y le da un peso y pablo dice dice que esta balanza es como la vida la vida con cristo si colocamos de un lado de la balanza ponemos todas las cargas que tenemos y todos los sufrimientos que tenemos y lo ponemos en la balanza es muy pesado y esa balanza de todo el sufrimiento que vivimos se va hasta abajo porque es muy pesado y cae hasta abajo es muy pesado pero pablo dice ah pero del otro lado de la balanza le vamos a poner otra cosa del otro lado de la balanza para aquellos que han aceptado a cristo un lado es el sufrimiento pero vamos a colocarle una nueva dimensión a la balanza vamos a colocarle el eterno peso de gloria y que significa el eterno peso de gloria significa que ahí le vas a colocar todo lo que Dios te ofrece y te va a dar por la eternidad su vida eterna la salvación las promesas y una vida con él por la eternidad sin sufrimiento ese eterno de peso de gloria es muy pesado quien dice amén porque es por la eternidad el sufrimiento por cuanto tiempo es es corto no pesa tanto así que el eterno peso de gloria como es tan grande y pesado ese si lleva a la balanza hasta abajo y lado y el lado del sufrimiento se levanta convirtiéndose livianito esta noche Apocalipsis nos dice que Miguel está de tu parte y esta noche Cristo nos ofrece la salvación por la eternidad del sufrimiento